...en los primeros minutos, porque se había tocado un respiro, pero Bucaya no subestime a un gigante del fútbol mundial, como el señor Solano, que hacía 10 minutos que no la tocaba, pero cuando la toca hace esto, se desmarca perfectamente, el que nos pierde en la marca es el número 15, Zamudio. La marca de Solano era de Zamudio, y Zamudio se le concentró. Demasiada libertad, demasiada ventaja para un gigante como Solano, que cabecea perfectamente, le complica la noche de estudios, que casi no ha tocado la pena.